El Señor es mi pastor, Salmo de David El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estás conmigo, Tu vara y Tu callado me infunden aliento, Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Señor de amor, te alabo en este día por este hermoso Salmo, que me ayuda a entender quién eres para mí, gracias porque Tú eres mi pastor, una hermosa imagen que me muestra que Tú estás conmigo, que Tú eres mi guía, mi dirección, mi proveedor, mi doctor, mi amigo, mi seguridad, mi reposo, Tú prometes cuidarme y alimentarme, Tú no me abandonas a las garras del peligro y del mal, Tú eres el que se desvela por mi bienestar, gracias porque estás conmigo en medio de mis luchas y dificultades, soy como una oveja débil, torpe, imprudente, de vista corta, sin dirección, y aún así Tú me amas y proteges. Deseo escuchar Tu voz y seguirte día a día, no quiero ser ahogado por las preocupaciones, peligros y desesperanzas de esta vida pasajera, en vez de eso deseo estar refugiado en Ti, bajo Tu sombra y Tu cuidado. Tú quieres que me regocije en Ti, en medio de todas las circunstancias de mi vida, aún en los momentos difíciles, gracias porque conoces por experiencia propia cómo me siento, Tú simpatizas conmigo, pues te hiciste humano y caminaste cada paso de mi humanidad, desde Tu nacimiento hasta la muerte. Sabes todo sobre mí, y me alegro, pues trabajas incansablemente por mi bienestar. Sé que en esta vida mortal e imperfecta, siempre estaré buscando algo más que me llene, pero anhelo que mientras camino contigo, y hasta que llegue a Tu gloria, Tú me sacies de Tu amor, Tu verdad, Tu gracia, Tu paz y Tu gozo, para no buscar esas cosas más en este mundo vano. Permite que pueda este día colocar todas mis cargas, todo miedo, temor y terror de la vida y de la muerte en Tu cruz, que como Tu seguidor pueda abrazar Tus verdades y confesarlas con mis labios, para así estar fuerte en Ti. Gracias por ese futuro precioso que me espera en Tu presencia. Tú dices que estás preparando una mesa, un banquete, un lugar para mí y todos los que creemos en Tu palabra. Qué maravilloso será cuando esté en Tu presencia por siempre. Gracias, pues Tu presencia en este momento es todo lo que necesito. Con este salmo me das razón para celebrar. Tú me persigues todos los días de mi vida con Tu amor y Tu gracia, y me siento seguro al saber que me llevas de Tu mano y restauras mi ser. No solo hoy, pero me estás guiando a mi verdadero lugar, a donde pertenezco, junto a Ti, a Tu casa, al hogar que he soñado toda mi vida y que sobrepasa mis expectativas y sueños, a mi verdadero país. Gracias por este tiempo de reflexión en Tu santa palabra, mi Dios, y Tu ánimo para mí, mi eterno Pastor, guía, sustento, defensor, la fuente de toda felicidad y descanso, en el nombre extraordinario y amoroso de Jesús, el Pastor que dio su vida por sus ovejas. Amén. Esperamos hayas sido bendecido. Si te gustó, recuerda presionar el pulgar. Asegúrate de suscribirte y activar el ícono de campana para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos videos. Comparte los videos, deja un comentario y mira la descripción debajo del video para más información. Bendiciones de Dios para tu vida.